En principio, como sabemos, el Ministerio de Economía y Finanzas envía un proyecto a la Comisión de Presupuestos que evalúa y aprueba. Sin embargo, se ha percibido que desde la Comisión de Presupuestos hay alrededor de nueve iniciativas, sin que el Congreso tenga además iniciativa de gasto, que podrían llegar a sumar más de 1.100 millones de dólares. Y esa es una cifra mala, es una cifra... Claro, uno dirá que el conjunto del presupuesto puede parecer pequeña e insignificante, pero poniendo la lupa encima es un montón de dinero. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Qué alcances tiene una decisión como esta de perforar el presupuesto y el equilibrio fiscal? Bueno, el exministro de Economía, director ejecutivo de Evidenza Instituto, Luis Miguel Castilla, tiene la gentileza de estar esta noche con nosotros justamente para hablar de estos temas. Luis Miguel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. El dictamen de proyecto de ley de presupuesto 2023 vulnera, según lo que hemos podido ver, el equilibrio presupuestario. Y si lo hace, ¿de qué manera lo haría? ¿Cómo funciona eso para entender que tendremos un desequilibrio? Desde la propia Constitución se establece que todos los egresos, todos los gastos públicos deben tener un financiamiento, bien sea por fuente de recaudación o bien sea por empréstitos, endeudamiento que se vaya a tomar. Pero no puede haber ninguna partida de gasto que no tenga su correspondiente financiamiento. Y el hecho de desfinanciar, de asignar partidas que ya tienen un uso, digamos, un destino, desequilibra el presupuesto. Escuchando al congresista Luna, me parece que él utiliza objetivos que no se condicen con la realidad. La reserva de contingencia que le hace mención no es una caja chica. En absoluto. Y yo no soy amigo del gobierno, soy muy crítico, pero acá yo he venido al canal del Estado a defender la institucionalidad fiscal, que es un gran activo que tiene el Estado peruano y la labor del MEF. Y que hemos construido durante 30 años, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces acá yo no vengo en defensa del gobierno, ni mucho menos, sino un trabajo técnico, ponderado, equilibrado, y que ahora cae pues en manos de un congresista y un congreso voraz, populista, que les podría hacer mucho daño al país, más que al gobierno. Porque si hay algo que hemos avanzado y que es un activo importantísimo que tenemos, es la disciplina y la solvencia fiscal, que hoy día nos permite hacer frente a condiciones externas muy complicadas. Luis Miguel, ¿por qué no nos explica qué cosa es el fondo de contingencia y por qué no deberíamos tomar dinero de allí? Mire, legalmente esto está establecido en el decreto legislativo que rige al sistema de presupuesto, que básicamente se constituye con un porcentaje del total de ingresos tributarios, que se denomina recurso ordinario. El 1% es como el capital semilla. Pero lo que se hace en este fondo de contingencia es atender contingencias, lo que INDECIS solicite y otro tipo de urgencias que pueden haber. Pero básicamente es un sitio donde se estacionan recursos que tienen destino, pero que hoy día no tiene el MEF a ciencia cierta conocimiento cuánto va a ser el monto específico que va a demandar. Por ejemplo, si tenemos un préstamo, un proyecto de infraestructura que se va a financiar con una contrapartida local, pero no se sabe si ese préstamo se va a dar o no se va a dar o se va a postergar. Se pone la contrapartida que le corresponde al Estado en ese fondo. Entiendo. Si es que hay una reforma, por ejemplo, en un sector como, no sé, remunerativa, no se sabe y que está sujeta a evaluaciones. No se sabe cuál es el universo. Los presupuestos pueden ser mil, dos mil, tres mil. Entonces, lo que hace el MEF es para manejar de manera apropiada el presupuesto, es que pone esos recursos en la reserva de contingencia que tiene ya un destino y no los asigna al presupuesto de apertura. Esto evita dar más recursos o menos recursos de los necesarios para financiar un objetivo determinado. Entonces, yo creo que se confunde el hecho de tener flexibilidad en el manejo presupuestario a tener discrecionalidad y a manejar con conceptos como caja chica. Yo creo que eso no lo es. Y aparte de este, digamos, reparo que el MEFA ha mencionado, hay otros temas que a mí me preocupan muchísimo. Por favor. Por ejemplo, es inédito que se haya llegado a este plazo, a tres días de culminar el plazo legal del 30 de noviembre, a comenzar a discutir el dictamen y el anteproyecto en el pleno. Eso da muy poco tiempo para un sustento y un debate adecuado. Pero hay, aparte de esta iniciativa de gasto que no tiene el Congreso de la República, hay por lo menos dos aspectos que me preocupan. Uno es que se están pasando de contrabando una serie de iniciativas del legislativo, no del ejecutivo, donde, por ejemplo, le quita recursos a la Contraloría General de la República para evitar que haga el acompañamiento en 330 proyectos de inversión pública, lo que se denomina el control concurrente. Y esos 330 proyectos de inversión pública suman más o menos unos 21 mil millones de soles. Y no estamos hablando de 1.100, sino de 21 mil millones de soles. Es un tercio del presupuesto de inversión pública. ¿Por qué lo hace? Ellos tienen la idea de que la Contraloría no debería tener esos recursos y debería, en todo caso, ser lo que financie esta unidad ejecutora que se está creando dentro de la Fiscalía. Acá estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Y desvirtúa el manejo presupuestal, que nunca se ha visto que una entidad autónoma como la Contraloría le haga transferencias a otra entidad autónoma como es el Ministerio Público. Eso no ocurre. Pero más allá de eso, es dejar 330 proyectos por un monto significativo sin el acompañamiento de la Contraloría tan importante en este momento en el cual hay tanta sospecha respecto al uso de los recursos. Pero ese es uno de los ejemplos, porque son nueve proyectos. Es la disposición 78, que está incluida por la Comisión de Presupuestos. Hay otra, que yo creo que es también muy complicada. Hace unos años se hizo una reforma en el MEF, donde se estipuló que todos los recursos directamente recaudados, lo que básicamente recaudan las entidades públicas que fiscalizan, los municipios, que se denominan el argot presupuestario recurso directamente recaudado, pase a ser ahora recurso ordinario. Vale decir, quitar el incentivo a comenzar a incrementar tasas para generar ingresos propios. Lo que se denomina ahora es el concepto de manejar un solo tipo de recurso de tal manera de quitar los incentivos, de crear mayores tasas y comisiones y generar ingresos que finalmente no reviertan al fisco si no se gastan en el año. Esto el Congreso quiere eliminarlo. Quiere eliminar ese cambio, que fue incluso una recomendación del Fondo Monetario Internacional, de manejar un concepto de caja única y solamente quitar esta denominación recurso directamente a recaudado. Entiendo. Es un incentivo a crear más y más comisiones. Y lo tercero y también preocupante es que se está financiando gasto rígido de planilla a través de una partida que ya tiene otros usos. Entonces, yo creo que acá estamos jugando con fuego, jugando al límite. Yo creo que el MEF justamente tiene la forma de quemar etapas, de llegar a la discusión al pleno dejando algunos artículos y que haya un consenso en el cuarto intermedio antes que se vote la ley de presupuesto. Me preocupa dejar al país sin esta herramienta y me preocupa incluso la señal que se da respecto a la institucional fiscal del país. Ok. Quiero intentar entender también, para ser equilibrados, la posición del Congreso. Es verdad, en términos constitucionales, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Sin embargo, en una reciente ley ligada a la reorganización del sistema de salud, el Tribunal Constitucional validó de alguna manera esa norma que sí tenía gasto legislativo. Waldo Mendoza, recuerdo incluso que en redes sociales el ex ministro de Economía, saltó como otros especialistas a decir esta barbaridad. ¿Pueden estar usando eso como excusa para decir tenemos luz verde para todo lo que estamos haciendo? Yo no creo que directamente sí, pero indirectamente, digamos, es que el máximo intérprete de la Constitución está dando, digamos, luz verde, o no la compuerta para comprometer presupuestos futuros que no existen, evidentemente sí. Pero yo creo que usualmente el Congreso es voraz, es populista, y acá creo que se están aprovechando una coyuntura difícil que el país está atravesando políticamente para llevar, digamos, agua a su molino. Yo creo que hay que levantar la voz, porque sí, algo que están mirando es la institucionalidad fiscal del país. Sin duda. Las agencias calificadoras de riesgo y evidentemente tener este entrampamiento de parte de los poderes en una ley tan importante donde salen los recursos para pagar a los docentes, pagar a los policías, pagar a los médicos, cumplir con el servicio de la deuda, es muy peligroso y yo creo que con eso no se juega. Ok. Y en la relación natural-ejecutivo-Congreso, cuando hay que revisar la ley de presupuesto, ¿los funcionarios del MEF, los técnicos del MEF, asesoran a las bancadas del Congreso respecto a cómo es este proceso o los dejan un poco a su libre albedrío? No, asesoran a la comisión. Ajá. A la comisión de presupuesto es un trabajo continuo en la formulación. Acordémonos que este proyecto de ley se presenta en el mes de agosto, el 30 de agosto, y son tres meses de debate. Claro. Entonces, que culmina el 30 de noviembre. Si no se aprobara el 30 de noviembre, el proyecto inicial que mandó el Ejecutivo se aprobaría por decreto legislativo. Esto ocurrió, Carlos, una sola vez. Al final del régimen de Fujimori, cuando se venció el plazo del 30 de noviembre y se aprobó el proyecto que mandó el Ejecutivo inicialmente. Acá el Congreso, por puro goloso, en mi criterio, corre el riesgo de quedarse trasquilado, porque finalmente, si no se llega a un acuerdo y se pasa la fecha tope del 30 de noviembre, se aprobaría la ley que mandó el Ejecutivo. Pero más allá de eso, es llegar a este límite, llegar a este límite de pensar que lo único que el país ha guardado coherencia al margen del gobierno de turno ha sido el manejo fiscal ordenado y disciplinado. Y no solamente hay esta iniciativa del proyecto de ley que se está discutiendo ahorita mismo en el Congreso, sino una serie de iniciativas que le reducen ingresos al tesoro público y generan gasto permanente. Entonces, yo creo que estamos, de alguna forma, timbiando con un activo importante que tenemos. Y esto es algo que se suma a una, digamos, erosión de la institucionalidad fiscal. A mí, el fallo del Tribunal Constitucional me parece que está mal informado, que ojalá que se revise, porque sí genera una contingencia y empodera, obviamente, a los congresistas y a los políticos a gastar más de la cuenta. Y es algo central de no ir a gastar más de las posibilidades. Totalmente. Cuando esto se hacía, Carlos, se recurría a un sobreendeudamiento público o a la famosa maquinita, cuando el Banco Central no era independiente. Entonces, creo que acá, al margen de que estemos a favor o en contra, hay que preservar lo único que está funcionando y el único activo que tenemos, que es el buen manejo fiscal. De perderlo, creo que se encarecería el precio de las emisiones, el costo de financiamiento. Esto podríamos arriesgar el grado de inversión que tenemos y esto es por un mal manejo y un mal entendimiento de lo que está en juego en mi criterio. Voces desde el Congreso han señalado que desde el Ejecutivo no se quiere atender demandas como las ollas comunes o los programas sociales. Burneo les ha respondido. No estamos en contra de ello. Lo equivocado sería que se agregara una serie de temas que no tienen financiamiento y, de esta manera, desfinanciar una serie de obligaciones a cargo de los pliegos. Entonces, cuando se refiere a obligaciones a cargo de los pliegos, ¿es lo que usted ha mencionado de planillas? ¿De eso estamos hablando? Bueno, la planilla son sueldos de los funcionarios públicos, pero yo creo que acá habría toda la voluntad del equipo técnico del MEF, que yo lo conozco, es el equipo que me acompañó y ha acompañado, ha estado ahí años de años, en encontrar salidas. Pero no se puede negociar con una bazooka en la nuca, como pretenden los congresistas adjetivando y diciendo que esto es la caja chica. No, no hay caja chica de nada. Acá es manejo responsable. Cualquier tipo de gasto tiene que tener su debido financiamiento. Ya de por sí, este presupuesto tenía ciertas críticas al tener supuestos sobreoptimistas. Y eso es una crítica válida. Pero ahorita lo que el Congreso está haciendo es desfinanciar muchas cuestiones sobre texto de temas sensibles como son las cocinas populares, el vaso de leche, temas que son muy sensibles a la población y confunden a la población. No, sin duda. Pero yo creo que hay que ir, aparte de temas de fondo, ¿cuántos proyectos van a quedar sin el debido acompañamiento de la Contraloría? Ya no estamos hablando de 1.100, estamos hablando de 12.000 millones de soles, que es un 20% del presupuesto de inversión pública. Entonces, no se entiende eso o incentivar a que las entidades públicas sigan, digamos, alzando las tasas, las comisiones para generar recursos propios. Eso es un desincentivo. Entonces, nada, yo creo que es importante que la población reflexione en esta crispación política. Yo creo que si hay algo que no se debe dejar, debe jugar y se debe dejar totalmente de lado es el buen manejo fiscal que tenemos. Ya hemos tenido gobiernos de distinto signo político, pero en lo que han perseverado y un común denominador es en la disciplina fiscal. Y yo creo que ahora hay que ir al momento de apoyar al MEF. Y yo, si yo estuviera en los zapatos del ministro de Economía, no me gustaría estarlo, por cierto. Yo diría, bueno, si es así y no entran en razón los congresistas, entonces dejar a que llegue la fecha del 30 de noviembre y finalmente se aprueba lo que mandó el Ejecutivo inicialmente y se quedan sin ningún cambio de los cambios que ha solicitado el Congreso de la República. Luis Miguel, me queda un minuto final. Quería aprovechar que está usted con nosotros y su experiencia como exministro de Economía para preguntarle en términos macroeconómicos. Si usted tuviese que señalar aciertos y errores del gobierno del presidente Castillo, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que el acierto principal del presidente en esta materia, en materia económica, ha sido mantener la autonomía del Banco Central y ha sido no tomar como un botín el Ministerio de Economía y Finanzas. Si eso se perdiera, los tres ministros que han habido hasta la fecha han sido personas responsables con respecto al erario nacional. Y yo creo que ese es quizás el único acierto del presidente y lo dejo ahí nomás. Porque yo creo que justamente por eso es que yo vengo acá a expresar mi desconcierto y a levantar la voz a este atropello que quiere hacer el Congreso de la República como nuestro principal activo. Luis Miguel Castilla, muchas gracias por haber estado con nosotros y venga cuando quiera a conversar a Arimanche. Muchas gracias. Gracias. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Evidencia. Gracias.